Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Si bien los suscriptores de Microsoft 365 pueden colaborar en tiempo real en presentaciones de PowerPoint, algunas personas prefieren trabajar de forma independiente y que ese trabajo se revise y edite en una fecha posterior. En este vídeo vamos a ver cómo podemos realizar un seguimiento de los cambios que se han hecho en nuestras presentaciones de PowerPoint de personas que han decidido trabajar, por ejemplo, de manera individual. Por lo tanto, lo único que necesitamos es tener nuestro archivo original, que es este que tenemos aquí, y después tenemos para este ejemplo, vamos a usar este mismo archivo, pero le vamos a hacer una modificación. Por lo tanto, tenemos que tener nuestro archivo original y la copia que ha sido modificada, para después poder realizarle un seguimiento a ver los cambios que se han hecho. Entonces, yo voy a coger esta diapositiva que tengo aquí y el único cambio que le voy a hacer para poner este ejemplo, es girar este texto 90 grados a la derecha. Le voy a dar guardar, vamos a ir a archivo, guardar como, vamos a elegir una ubicación, por ejemplo, en mi escritorio, y le voy a poner al final un 1. Vamos a darle guardar y lo voy a cerrar para que te des cuenta de lo que estamos haciendo. Tenemos ya dos diapositivas, una que sería la original y después la copia modificada. Por lo tanto, en esta es la que vamos a hacer el seguimiento de cambios. Vamos a abrir la que ha sido modificada, no la original, con el texto girado a la derecha 90 grados, y después lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la pestaña revisar. Una vez que estamos en la pestaña revisar, dentro de la cinta de opciones verás que tienes un apartado llamado comparar. Vas a hacer un clic sobre el botón de comparar y te va a pedir que abras el elemento original. Entonces vamos a buscar la ubicación del elemento original, que es este de aquí, y le vamos a dar combinar. Una vez que tenemos esto ya abierto, si se ha hecho algún cambio en estas diapositivas, te aparecerá en el panel de la derecha. Si te fijas aquí, el enunciado o el título de este panel es revisiones, y aquí abajo te pone cambios de diapositivas. Por lo tanto, si te fijas, tenemos aquí esta diapositiva marcada, como el cambio que se ha hecho. Nosotros podemos hacer un clic para poder ver el original y poder ver el cambio que se ha hecho. En cualquier caso, si se hacen más cambios, aparecerán aquí, en estos elementos, y si se han hecho cambios en las presentaciones, aparecerán aquí en esta ventanita de aquí abajo. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal, y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.